Rosa, mil pesos por cada respuesta correcta. Buenas noches para vos. La... el primer acertijo que te toca tiene seis letras. Tiempo. A ver... Te veo a vos, no. Ahí está. Está bien igual que me veas. Seis letras. Bigote. Bigote. Vamos con Pablo, por favor. Pablo, su acertijo tiene cinco letras. Tiempo. Uy, como arrancó ese reloj. Arrancó acelerado, por favor. Hijos. El hijo de Cuca, casado con hijos. Y los hijos de Ricky Martin. Bien. Vamos aquí con Sebastián. Seba, Seba, Sebastián, discúlpeme. Cuatro letras, Sebastián. Tiempo. Tiempo. Bien. Isla. Isla, correcto. Bien. Ay, yo miraba mucho la isla de Gilligan en Carlos Paz. El capitán y su esposa. El millonario. Estaba Ginger, estaba Gilligan. Estaba el capitán y su esposa. Y bueno, y dos, tres boludos más. Bien. Agustina, buenas noches. Buenas noches. Su acertijo tiene cuatro letras también. Tiempo. Lago. Lago, claro que sí. Irreba. Federico. Buenas noches. Su acertijo tiene cinco letras. Federico, vamos. Pedro. Pedro, sí. Pica piedras, pica de Alfonso y un don Pedro. Bien. Y acá con Miguel nuevamente para cerrar el acertijo. El suyo ahora tiene cuatro letras, Miguel. Ruso. Ruso, correcto. Correcto. Un beso al ruso Lominsky. Que hoy lo vi nervioso. Hoy lo vi nervioso. Nervioso poniendo las cosas en su lugar. Pero se le pasó rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda bien? Taló, taló. No, está bien. Rosa, ¿estamos listos? Perfecto. Segunda vuelta, bola, acertijo. Hasta acá cuatro mil pesos. Podemos sumar hasta seis mil más. Seis letras, tiempo. Tarjeta. Tarjeta dijo. Prensa. Claro. Pablo, su acertijo tiene tres letras ahora. Mire qué poquito. Tiempo. Por favor, chicos. Eva. Eva, chicos, por favor. La foto del medio. Y necesitaron. Correcto. Eva. Eva Dominici. Adán y Eva. Y Eva. Gelina Anderson. Bien. Correcto. Me hizo acordar la... Gelina está muy parecida a mi Paraguay. Sí. En esa posición, sobre todo. En esa posición. Que es una posición para estacionar bicicletas. Sí. No fue la mía. Bien. Sebastián, discúlpame. Tu acertijo tiene cuatro letras. Tiempo. Papa. Papa. Sí. Correcto. A ver vos, Papa. Nueve letras para Agustina. Agustina, Agustina, Agustina. Tiempo. Esmeralda. Esmeralda. Claro, que sí. Correctísimo. Federico. Tu acertijo tiene cinco letras. Tiempo. Comer. Crudo. Ah, claro. Huevo crudo, el sushi que es crudo y la carne ahí que está cruda. Muy bien. Miguel Ángel o Miguel, para nosotros los amigos, cuatro letras a partir de este momento. Tiempo. Bebe. O bebé. La primera foto. ¿Por qué tanta seriedad? Correcto. Muy bien. Muy bien.